En el transcurso del día llamó la atención que trabajadores de mantenimiento de la Asamblea Legislativa sacaran del Salón Azul varios curules que se utilizan para las plenarias. Esta situación fue bastante comentada a través de las redes sociales. El traslado del mobiliario legislativo despertó la curiosidad en el marco de la finalización de la legislatura periodo 2018-2021, que ayer acabó con su última plenaria. De acuerdo a un memorándum enviado al jefe de seguridad de la Asamblea, Jorge Morán, de parte del gerente de operaciones legislativas Cayetano Esquivel, con fecha del 28 de abril de este año, hoy se van a trasladar 16 curules hacia el Centro Cívico-Cultural Legislativo conocido como Villadueñas. Los 16 curules estaban en condición de reserva en el inventario del Salón Azul, es decir que no son utilizados por los diputados en las plenarias. Estos muebles se trasladarán porque se van a utilizar en un evento de inauguración del Salón Injiboa que se va a realizar este jueves a las 10 de la mañana, el cual será presidido por el diputado presidente Mario Ponce. Los curules, según el memorándum, serán retomados a su ubicación y resguardo original en el Salón Azul. Cada uno de los muebles cuenta con un código de inventario respectivo. El Salón Injiboa, que va a ser el salón más importante de esta Asamblea Legislativa, especialmente para los medios de comunicación que van a tener distanciamiento, no va a poder estar uno encima del otro, pensando que la pandemia sigue. Igual los diputados van a tener un distanciamiento de dos metros entre uno y otro. Estamos pensando en que la institución va a seguir funcionando normalmente este periodo y los próximos periodos que vengan. Por lo tanto, tenemos que dejar espacios físicos en los cuales pueda funcionar el órgano legislativo. Pero en el caso de ese particular, por ejemplo, no tuve el apoyo para comprar el porcelanato. O sea, no tuve el apoyo para comprar las ventanas de esa construcción. Pero así es. Es mejor que sean las divisiones colegiadas. Le va a tocar a la próxima administración comprar el porcelanato para colocárselos a esas comisiones, a esos salones de comisiones. El presidente Ponce se refirió en ocasiones anteriores a que se construyó un nuevo salón para comisiones que quedará listo para la nueva legislatura. La inversión no va a sobrepasar los 400 mil dólares. Y creo que va a andar menos. Yo voy a tener que ver los números de forma detallada, porque ahí hay bastantes donaciones de privados que ya le dimos el acuerdo dándole el ingreso para el que se registre contablemente. A manera de ejemplo, todo el techo lo donaron. El porcelanato del salón en Jiboas es donado. Entonces hay una buena cantidad de donaciones, lo que está poniendo el Estado es la mano de obra, más algunos materiales como cemento, arena, grava, dengla, tabla roca. Pero de alguna manera la obra le va a salir barata a la Asamblea Legislativa. ¿Consideró usted que se trató de obstruir el trabajo? No, no, yo creo que quizás porque ya eran los últimos días. Eran los últimos días y debo entender que ya nadie quiere decirlo. ¿Pero durante toda la legislatura? No ha habido apoyo para resolver todo. El presidente legislativo también asegura que del presupuesto asignado para el 2021 le correspondía ejecutar el 33%, pero solo va a utilizar el 25% para que el resto sea utilizado por los nuevos diputados. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.